Pachata Poca luz, incienso y velas, los amantes de novelas, así somos tú y yo en la intimidad Besos que la piel te quema, sexo de la gran escena, bachata, corta venas y a pecar Just on fire, I'm on fire, haciendo travesoras en la intimidad Just on fire, I'm on fire, locos desafiando la ley de gravedad El licor corriendo, me da cara como si doliera, gemidos que afinan y riman de más Extraña sobremanera, deshacian los cuerpos mientras escuchamos una de gris paradas Pachata Alex Sentimiento Feliz Almas en diferentes poses, sintiendo que el cielo llega Sentimiento Un cuarto y después de las doce, se ven en el mismo lugar Poca luz, incienso y velas, los amantes de novelas, así somos tú y yo en la intimidad Besos que la piel te quema, sexo de la gran escena, bachata, corta venas y a pecar On fire, Pokia El caballero de su noche, Magro Gabaldía Haciendo diferente pose El pico corriendo en vela Cara como si doliera Remidos que afinan y riman de más Extrañan sobremanera Disacian los cuerpos Mientras escuchamos un alegre esparadise Almas en diferentes poses Sintiendo que al cielo llegan Un cuarto y después de las doce Se ven en el mismo lugar